Hola hermosas, en el video de hoy les enseñaré algunos de los conjuntos de dos piezas que están de moda. Puedes apreciar lindos conjuntos de dos piezas largos y cortos en distintos diseños. Actualmente existen conjuntos de blusa y short, blusa y falda y de blusa y pantalón para todos los gustos. Estos conjuntos están diseñados para cada tipo de ocasión y puedes encontrarlos con distintos estampados. Para ir a la playa puedes optar por un conjunto de dos piezas corto con un crop top de tirantes, unos shorts con estampado tropical o floral. Para una ocasión importante puedes usar un conjunto de blusa traslapada y pantalón palazo en color verde esmeralda. Esta sería una gran opción que te hará lucir muy elegante. ¡Gracias! 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 Bueno hermosas, hasta aquí ha llegado este video, abrazos, chao.